Voy a buscar en Google nuestro final explicado Y quedarme con la versión que me convenga Y subirme a una nube y llover sobre tu tejado No habrá fuerza del estado que me detenga Que fue de aquel hostal desde el que me llamabas Ahora todo lo que siento no me sirve para nada Todo lo que siento no me sirve para nada Que ahora como me olvido Pregunto si ya se lo conté a todo el mundo Ahora como me olvido Pregunto si ya se lo conté a todo el mundo Que fue del pedestal desde el que me llamabas Ahora todo lo que siento no me sirve para nada Todo lo que siento no me sirve para nada Pregunto si ya se lo conté a todo el mundo Pregunto si ya se lo conté a todo el mundo